Perfecto, entonces vamos a iniciar. Presten atención. La práctica del día de hoy, aprender a manejar las listas desplegables. ¿Cómo vamos a trabajar entonces en base a un ejercicio que nos están pidiendo que realicemos? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice más o menos esto. Nos dice, ustedes recibieron ya esta hojita, este documento, y nos dice, ejercicio, generar una tabla en Excel con los siguientes campos, pero le vamos a modificar, va a tener nombre, apellido, país, ciudad, edad, nivel de estudios. ¿De acuerdo? Entonces voy a Excel, todos en Excel, y vamos a crear una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, nombre, apellido, país, ciudad, edad, nivel de estudio. Listo, ahí están. Estos cuatro campos de aquí van a ser listas desplegables. Los otros dos elementos, ¿no? Por lo tanto, estos dos elementos los vamos a ingresar vía teclado. Y toda la información relacionada a los campos que se encuentran acá, de color amarillo o subrayados, van a ser listas desplegables. Bueno, vamos entonces a generar una tabla. Voy a generar rápidamente una tabla. Ahí está. Y vamos a empezar a trabajar. Para generar listas desplegables, lo primero que necesito hacer es tener las opciones que se van a mostrar en las listas. Entonces, en país, debo tener ya listo las opciones de países que se van a poder escoger. En ciudad, las opciones de ciudad. Por lo tanto, voy a agregar una hoja. Agrega una hoja de cálculo y le voy a cambiar el nombre. Entonces, aquí le vamos a ponerla. Esta es la hoja de datos. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los campos? País. Ciudad. Edad. Y nivel de estudio. Ya estamos. País. Vamos a trabajar. ¿Qué será? Cuatro países. A ver. Ayúdenme. Nombres de cuatro países. Empecemos por el que conocemos más, ¿no? Ecuador. ¿Algún otro país de pronto? 35. Ecuador. Pongámosle. Otro país. Pongámosle Chile. Vamos a colocarle Argentina. Vamos a colocarle Colombia. Ya. Me parece que estamos justos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro países. Ustedes pueden elegir los nombres de los países que crean conveniente, ¿no? A esto de aquí le voy a colocar un poco de color. Eso. Y ahí estamos. Por cada país necesito que usted agregue al menos tres opciones de ciudades. Entonces, de Ecuador, por ejemplo, yo pondría las tres ciudades más conocidas, que serían Quito. Guayaquil. ¿Qué más en la cuenca? Diga. Una cosa de izquierda. Tengo cita médica. Le dicen, ¿puedo presentarles ayer más tarde? ¿Por qué va a salir, Le dicen? Señor Vilca, justifique, por favor, con su tutor. Cualquier cosa con el tutor. Tenga la bondad. Ya le dicen. Quito, Guayaquil, cuenca. De Chile, vamos a colocar el nombre de tres ciudades. La principal, Santiago, ¿no? Vamos a colocarle, ¿qué más? ¿Qué otras ciudades de Chile podríamos colocar? Vean. ¿Qué más será? ¿Bariloche? No, Bariloche es de Argentina. Viña. Podríamos colocar Viña. ¿Qué más? Podríamos la Viña. Tenemos otra ciudad importante en Chile. Otra ciudad de Chile. Vean. ¿Iquique? Ya, gracias. ¿Iquique, gracias? Entonces, ahora con tres ciudades de Argentina. Buenos Aires. ¿Qué más dijimos? Bariloche, ¿no? Y otra ciudad de Argentina. Mendoza. Mendoza. Perfecto. De Colombia. Bogotá. Bogotá. Vamos a ponerle a Cali. Cali es Cali. Y coloquémosle, ¿qué más? Bogotá, Cali y Pereira. Perfecto. Ya está. Ahí está. Entonces, colocamos ciudades de los países de los cuales hemos estado, o de los cuales estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos con edad. Vamos a colocar un rango un poquito extenso de edades, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a trabajar con 12, 17, 23, 25, 34, 43, perdón, 58, 29, 7 años, otra edad, 18 años, 30 y 40. Ya, listo. Ahí están valores. Niveles de estudio. Los niveles de estudio sí van a ser solamente cuatro. ¿Cuáles son los niveles de estudio? Educación básica. Sí, entonces, pongámosle la básica. Acuérdense que la educación básica va hasta el décimo año de colegio, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y hasta décimo es la educación básica. Luego tenemos el bachillerato. Bachillerato. Luego tenemos títulos de tercer nivel. Tercer nivel. Luego de los títulos de tercer nivel tenemos títulos de cuarto nivel, ¿no? Ya, eso es todo. No hay más. Tenemos entonces las opciones para cada una de nuestras listas. Lo que significa que cuando demos clic en alguna de estas, acá, cuando vayamos a ingresar la información aquí y yo dé clic, tiene que aparecerme, por ejemplo, en país, tiene que aparecerme en la lista con los nombres de estos cuatro países. ¿De acuerdo? Hagámoslo entonces. Regresamos. Una vez que ya tenemos estas, las opciones de las listas escritas y apunto, entonces regresamos a la hoja uno. Y vamos como primer punto a seleccionar las celdas en donde se va a escoger el país. Mire, en todas estas celdas se tiene que escoger país. Pues en todas estas celdas debe aparecer una lista desplegable. Entonces, primer paso, seleccionar las celdas. Segundo paso, clic en la pestaña datos. Validación de datos. Puede ser que le dé clic aquí en la parte superior del ícono y aparezca esta ventana. O puede ser que usted dé clic en la opción, en la pestañita, y escoja la opción validación de datos. Cuando escoge usted la opción validación de datos, nuevamente, en la opción permitir, escoja lista. Lista. ¿De acuerdo? Y se activa origen. En origen vamos entonces a seleccionar dónde está el origen o dónde están las opciones para que aparezcan en esta lista desplegable, que en este caso son país. Muy bien, le doy clic entonces en esta flechita. Nos vamos a la ventana datos y solamente escojo los países, solo las opciones. Si es que le escojo a este, que sería una opción adicional, va a aparecer la lista con un espacio en blanco. Por lo tanto, solo escojo las celdas donde están las opciones de países. Una vez escogido, volvemos a dar clic en este elemento y regresamos. Doy clic en aceptar y fíjese. Ya está. ¿No es cierto? Entonces, si me ubico acá, mire. Todas las celdas que yo seleccione deben tener la lista desplegable. Volvamos a hacer para la siguiente opción. Ciudad. Selecciono todas las celdas. Pestaña datos. Validación de datos. Lista. Escojo el origen. Y entonces me voy a esta hoja donde están todas las opciones de ciudades que puedo tomar. Regreso. Aceptar. Entonces ya aquí están las opciones. Vamos con edad. Selecciono todos los campos donde voy a ingresar la edad. Pestaña datos. Validación de datos. Lista. Voy a origen. Escojo todas estas opciones de edad. Regreso. Y doy clic en aceptar. Muy bien. Entonces fíjese en aquí. Ya tienen que aparecer las edades. Y finalmente nivel de estudio. Exactamente lo mismo. Selecciono. Vamos a datos. Perdón, 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 perdón. Selecciono. Vamos a la pestaña datos. Icono validación de datos. Escojo lista. Voy al origen. Ahora sí me voy a la hoja donde tengo las opciones que deben aparecer. Doy clic y doy clic en aceptar. Y ya está. ¿Qué deben hacer ustedes este momento? Generar esto. Aquí el nombre y apellido de 10 personas, por favor. Se inventan nombres y apellidos o si no, nombres de famosos. De famosos, nombres y apellidos de 10 personas con las opciones de país, ciudad, edad y nivel de estudio. Por favor, presten atención a lo siguiente. Si, por ejemplo, escogemos Ecuador, por obvias razones, las ciudades que yo tengo que escoger son ciudades propias de Ecuador. No voy a ponerle Bariloche. No existe. ¿De acuerdo? En edad, bueno, es indistinto porque aquí sí tenemos una amplia gama de opciones. Y en nivel de estudio no hay inconveniente, pero hay una restricción. Deben fijarse que una persona de 17 años o de 12 años, por ejemplo, no puede, no podría tener un cuarto nivel. Pero una persona de 56 años sí podría tener solamente educación básica. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, debe tener un poco de coherencia lo que usted va a hacer. ¿Preguntas? ¿Alguna? No. Pongámonos a trabajar. Tengan la bondad. Tenemos entonces hasta las 12 y 10 para entregar esta actividad. Voy a revisar que esté activado y que usted ya pueda empezar a entregar este trabajo. Esto que estamos haciendo el día de hoy es trabajo en clase. Por lo tanto, le voy a pedir que lo envíe apenas concluya. Es 11 y 44 y podemos trabajar hasta las 12 y 10 tranquilamente que lleguen ya las, que llegue ya su trabajo a la notificación. Como respuesta a la notificación. Una sola cosa adicional. No se olviden, por favor, deben enviar el archivo de Excel como elemento adjunto. El archivo de Excel, por favor, como elemento adjunto. ¿Preguntas? Chicos. Chicos. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, dicen. Sí, se le escucha. Ah, ya. Muy amable. Muchas gracias. Esperemos a ver si es que... Bueno, mientras tanto, usted siga trabajando, chiquillos. Sigan trabajando. Sí, dicen. Sigan trabajando, por favor.